Música Doctor, muy bien, ¿cómo se siente doctor? Bien, gracias, bien, gracias La incontinencia, usted no tiene incontinencia doctor El cielo tiene incontinencia hoy Hoy hay incontinencia en el cielo, si, no para de llover Doctor, antes de que usted nos dé Por los rebosamientos Sus rebosamientos, sus acostumbradas recomendaciones Vamos a ver en las calles Ya es, su gente hablándole Que toma la gente, que usa la gente Para la incontinencia urinaria, vamos a ver Bueno, yo creo que El mejor alimento Para esos tipos de problemas Primero, es el cuidado personal Segundo, tener muy buena alimentación Y tercero, tener muy buena Tener una educación sexual Formalmente Hay una pastilla Que se llama Soul palmetto O palmetto soul, está en inglés Como, no sé cómo decírtelo Porque imagina, me la aprendí así Pero Hay otro remedio como la sábila La sábila tiene mucho poder Por ejemplo, tenemos El anamú El ¿Cómo se llama esto? Este La cola de caballo Son plantas, verdad Que son medicinales Este, yo he escuchado Que el té es de la cola de caballo Con, bueno Unas cuantas hojas Naturales Remedio casero ¿Qué sirven para eso? Remedio casero natural No lo conozco Yo solamente conozco Hasta el momento Las medicinas Genéricas Que venden en la farmacia Que son En base a Penicilina Y ese tipo de cosas Pero las naturales No las conozco en sí Doctor Muy bien Cosa de caballo Sí, mira Anamú Dos plantas medicinales Astringentes Que ayudan a Al buen funcionamiento Y la sábila, doctor Disculpe La sábila Para corregir En caso de que esté viendo el programa Lo que pasa es que la sábila La usan para todo Sí, doctor La sábila como Como din Como usted les llama Hasta para espantar al muerto Pero no, no En este caso no ¿Y cómo usaría la sábila? ¿La untada? No dijo Él es el Sábila se hace infusión Se puede hacer Se puede hacer Vamos a ver ¿Qué usted tiene? Tres medidas de prevención Número uno Es reducir Evitar La obesidad A una persona Que ya De verdad Ha pasado Una cierta edad Y tiene obesidad Realmente Bueno Puede ser que Entre dentro de la categoría De las personas De las mujeres Sobre todo Con incontinencia En segundo lugar Evitar la cafeína Usted ya está comenzando A ser tratada Por el urólogo Vamos a evitar la cafeína El café Y sus cruces Y Pado Nosotros Les recomendamos Las plantas medicinales Las plantas medicinales Sobre todo Para El estreñimiento Déjenme decirles Que el estreñimiento Tiene que ver El estreñimiento Doctor Sí Empeora El caso De Prácticamente Muchas condiciones Que tienen que ver Con el sistema Urogenital Y en este caso Específico Empeora La acumulación De ese fecales No va A darnos Una Un buen pronóstico Por otro lado Déjenme decirles Que específicamente Yo encontré En la literatura médica Casos como El de la uva ursi Que en Sudamérica La llaman Galluvo Se comercializa Como uva ursi Esta es una planta medicinal Astringente Lo mismo que La cáscara Del roble Son Buenísimos La decocción De ambas De la decocción Se hierve La cáscara Se deja En reposo Y se toman Dos o tres Vasos al día El té De la canela Es otra De las De las plantas Medicinales Que se ha usado Con efectividad En Los casos De incontinencia La barba De maíz Que es Prima hermana De la cola De caballo Por ser Ambas Diuréticas Lo único Que la barba De maíz Como yo les he dicho Es Casi todas Las infusiones Y los tés Son Desagradables Sin embargo La barba De maíz Es el único Té Que sabe A majarete Buenísimo Les recomiendo Para La retención Urinaria Como diurético Para la incontinencia Hay Un tipo De Incontinencia Que tiene que ver Con el estrés La incontinencia Por estrés En ese caso Específico Nosotros Recomendamos La pasiflora La pasiflora Es una hierba Que se Ningún hierba Es una flor Que se Saca Específicamente De la chinola Déjenme decirles Que es Relajante Aparte De astringente Y ayuda En estos casos Específicamente La pasiflora Pero no solamente La pasiflora Hay también Otra Planta medicinal Que nosotros Conocemos Como Hipérico O la hierba De San Juan El hipérico Es Es Antidepresivo Y en este caso Específico Ayuda muchísimo A Tratar Esas personas Que tienen Una incontinencia Por estrés Por tensión Porque se crea Un círculo vicioso De que Wow Ahora yo Voy a necesitar Pampers Y créanme Es sumamente Estresante Para una persona Varón O hembra Que esté en esa situación El doctor El doctor Rodríguez Hablaba también De una de las causas De la incontinencia Podría ser Infección Algún tipo de infección Que usted podría También Algunas recomendaciones Con respecto a lo que Ya el tema De la infección En la vejiga En las vías urinarias No tenemos Una variedad Increíble Para las infecciones Pero si hay Nosotros tenemos Por ejemplo El Golden Seal O el sello dorado Que se comercializa En forma de cápsula Y también Junto con el Como tintura Junto a la echinacea Es bastante Efectiva Hay un producto Lymph Gland Cleans Que tiene que ver Con el sistema linfático Que específicamente Ayuda A controlar La infección Y mi favorito Para el caso De infecciones Renales Que ya ustedes Nos han oído Mencionar En varias ocasiones Es el licuado De agua de coco Con cebolla La cebolla Es la alicina De la cebolla Y del ajo Son Súper efectivos Agua de coco Con cebolla O sea Toma la cebolla Se licúa Exacto Se corta en pedacitos Se licúa Con el agua De un coco Eso durante siete días Debe de ayudar A controlar Esa infección Que bien Doctor Tenemos que hacer una pausa ¿Verdad que si? Y volvemos Vamos a regresar Con más informaciones Y más recomendaciones Como cada lunes Con el doctor Wilfredo Mañón En el día de hoy La incontinencia urinaria Regresamos ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!